La empresa Orion Seguros estableció un nuevo margen de cooperación con la PUS-ESD a través de la firma de convenios que otorgarán a todos los colaboradores de la entidad un 30% de descuento para todas las carreras técnicas y tecnológicas que la universidad oferta a través de PUS-ETEC. Esta alianza también representa una oportunidad para la formación profesional de nuestros estudiantes, quienes tendrán la posibilidad de realizar sus prácticas pre-profesionales, pasantías y proyectos de grado en la empresa.